Lo único que nos soñamos ya que hemos viajado en Colombia y en el mundo a hacer carreras de triatlón dijimos, si hoy por hoy, como les dije en la presentación, Barranquilla cuenta con los mejores escenarios y no solamente escenarios deportivos, sino rutas en la vía para hacer deporte es que más, nos faltaba hacer en realidad una carrera de esta dimensión en nuestra ciudad y que bacano que además le abrimos nuestras puertas a nivel internacional, nacional y local sobre todo a seguir creciendo la comunidad del deporte y del triatlón y que además mucha más gente nos venga a visitar y a conocer lo que nosotros tenemos para ofrecer como ciudad y el departamento Hace dos años veníamos sonando con lo que era el evento, con lo que era hacer este triatlón lamentablemente tuvimos como un impedimento en toda la mitad, ya no hablemos más de lo que todos ya sabemos pero nada, simplemente hace dos años y ya cuando comenzó todo a verse ya un poquito la luz al final del túnel dijimos, ya es hora de empezar y empezar más fuertes que nunca Tri Race by Athletic Punto Blanco es una carrera de triatlón de media distancia donde hacemos 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros o media maratón de atletismo toda la carrera inmediatamente seguida desde el comienzo hasta el final sin ninguna interrupción vamos a tener mil atletas, cupo limitado, el evento va a ser en mayo 15 del 2022 en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico la natación se realiza en las playas de Puerto Velero, el ciclismo se realiza en nuestras rutas departamentales en la vía al mar y parte de nuestra Circunvalar de la Prosperidad entrando a Barranquilla por la Circunvalar, llegando, pasando por la Ventana del Mundo entrando por la vía 40 para llegar a nuestro gran malecón donde terminamos nuestra carrera de atletismo es que el impacto del deporte como tal, como les comentaba, el atleta no se mueve solo el atleta se mueve con su familia, con sus amigos, con su equipo, con su coach, con su entrenador entonces ya de entrada tenemos una proyección mínima de una derrama económica de más de un millón de dólares que es lo que puede impactar en nuestra ciudad de Barranquilla en el apoyo de Pro Barranquilla, ellos como entidad que mueve un poco el tema de inversión hacia nuestra ciudad Divo Ceneo es un gran aliado, nosotros tal vez no hablamos de inversión empresarial pero sí hablamos de mucho movimiento, de contrataciones, de generación de empleo y lo que nos han apoyado es a cómo comunicar de la mejor manera para que también a nivel internacional vengan a visitarnos Nuestro director de atletas con corazón se llama Tony Varela él ha sido el motor de todos los atletas en Barranquilla donde un día dijo, hey, vamos a comenzar a hacer carreras nosotros internas y a recaudar fondos todos comenzamos a hacer videos, a llamar a nuestros familiares, a decirle, hey, vendóname algo para toda esta fundación y después dijimos, no, no pidamos plata, hagamos algo, hagamos una experiencia y si nosotros somos atletas, ¿por qué no hacemos carreras deportivas? entonces a partir de ahí comenzamos a hacer pequeños eventos y pequeñas carreras y con todo ese pequeño, que aunque no fue tan pequeño el trabajo, logramos recaudar desde el 2016 esa cifra que vieron que son 220 millones, hoy por hoy esperamos aumentar mucho más esa cifra y muy pronto se viene el evento que ya hemos hecho anteriormente que se llama el triatlón de la esperanza que se va a dar en septiembre 18 del 2022